¡Muy buenas a todos, Carpizzi! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la segunda parte del top de la petición de Diego de Tranqui. La primera, ya sabéis, fue hablar sobre mis películas favoritas de Alien. Ahora toca hablar sobre mis películas favoritas de Predator, añadiendo Alien vs Predator. Así que, sin más, vamos a comenzar, no sin antes enviarle un abrazo a Diego, vuelvo a dejar el canal en la descripción y nada más. Ahora sí, ¡comenzamos! Predator En el quinto puesto he situado a Predators, aquella protagonizada por Adrian Brody, que la verdad es que no me gustó mucho. Quizás lo mejor que tiene es que podemos ver diferentes razas de depredadores que no habíamos visto antes durante las otras películas, pero la verdad es que a mí me decepciono muchísimo. Además, hay una parte en la que se me hace muy aburrida, hay un tramo en el que se me hace muy pesada la película y la verdad es que no. Lo siento, pero no. Así que en el quinto puesto he situado a Predators, la tercera, supuestamente tercera entrega de la saga original. En el cuarto puesto he situado a Alien vs Predator 2, y es que esta película es bastante inferior a la primera, pero su único aliciente es quizás ese Predalien, que me hubiese gustado que le hubiesen dado mucho más protagonismo, o que por lo menos hubiesen sabido usarlo mejor, una película bastante oscura, y no me refiero en el sentido de que es oscuro el ambiente, sino que es oscura, que no se ve apenas la película. No me gustó mucho la trama que se llevó a cabo en esa película, como digo, solo destaco el Predalien, aunque era un alien con rastas, pero en fin, es lo mejorcito que se puede sacar de esa película. Aún así, me parece mejor que Predators, la película que he comentado en el puesto anterior. Así que puesto cuarto para Alien vs Predator. Tercer puesto para Alien vs Predator 1. Bueno, la primera película de este spin-off extraño, que luego tuvo una secuela, que ya habéis visto cuál es mi opinión, esta película a mí personalmente me parece bastante entretenida, y lo que se nos cuenta en ella me parece bastante interesante. Obviamente no es la mejor película de Alien, ni tampoco es la mejor película de Predator, estaría ahí, ahí, en un punto intermedio, así que creo que este puesto le viene muy bien. Coge ciertos elementos que se han visto en cómics y demás, pero no lo saben explotar bien, así que es un intento fallido, aunque me parece entretenida, y su historia interesante. Tercer puesto para Alien vs Predator. En el segundo puesto, Predator 2, que además creo que es una muy digna secuela que esta vez traslada la acción a la ciudad, y tenemos un gran protagonista. Obviamente no es Arnold Schwarzenegger, pero Danny Glover lo hace muy bien a la hora de perseguir a ese Predator. Además tiene algo que me gusta mucho, y es ese guiño a los aliens. Ya se estaba planteando hacer un Alien vs Predator, porque en algún punto de la película se ven huesos de aliens que han cazado previamente como trofeos, ¿no? Y eso me gustó bastante, el hecho de que unan diferentes especies en un mismo universo. Luego vinieron las películas vs, pero en fin, ya sabéis mi opinión. Creo, como digo, que esto es una digna secuela, y además la acción me gusta bastante, y es una película que me gusta mucho, pero hay una que la supera, y seguro que sabéis cuál es. Vamos a verla. Y en el primer puesto, como no podía ser de otra forma, Depredador o Predator. Esta en la que se enfrenta con Arnold Schwarzenegger, un actor al que admiro mucho, igual que admiro al Sylvester Stallone, igual que admiro a Jason Statham, igual que admiro a muchos héroes de acción que tan buenos ratos me han hecho pasar viendo sus películas. Y esta película a mí me parece brutal, me parece muy buena. El enfrentamiento de Arnold y el Depredador es sencillamente genial. Se ha imitado en varias películas, incluso en series. Después creo que es una película muy, muy buena. Aprovecho para desear que descanse en paz Sonny Langdon. Interpretó al nativo Billy en Depredador, y nos dio uno de los mejores momentos que vemos en esa película. Así que en el puesto número uno, Depredador o Predator, la película original. Y hasta aquí llegamos hoy. Aquí finaliza la petición de Diego de Tranqui para hablar sobre mis películas favoritas, tanto de Alien, como de Predator, como de los dos juntos. Así que aquí lo tenéis. Recuerdo que es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra, y me gustaría que dejarais en comentarios cuáles son vuestras películas favoritas de Predator. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dará like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós!